¿Sabéis que hay un personaje de Batman que fue retirado de su historia hace ya 43 años, del cual no hemos vuelto a saber nada y que era bastante controvertido por cierto tema? Y es que el giro en la historia es bastante inesperado. Y no era un personaje cualquiera, ahora veréis. Os presento a Miss Chilton, ni más ni menos que la persona que crió a Batman, a Bruce Wayne, cuando era pequeño. Después de que sus padres fueran asesinados, el pequeño Bruce fue entregado a Miss Chilton. ¿Quién lo crió? O sea, nada de Alfred. Bueno, algo de Alfred, primero me entendéis, pero bueno, que tuvo una persona que lo crió. Este personaje apareció por primera vez en una especie de anuales que se hacía de Batman en un formato grande, los Jean Page de 80 páginas, pero que se incorporaban también a la colección. Bueno, el caso es que estaba en el 208 y la última vez que se le vio fue en los Untold Tales de Batman de 1980. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esta niñera? Pues bien, resulta que esta señora era la madre de Max Chilton y Joe Chilton. Ni más ni menos que Max Chill y Joe Chill, sí, Joe Chill, el hombre que mató a los padres de Bruce Wayne. O sea, Miss Chilton era la mamá del asesino de los papás de Bruce Wayne. Eso sí, tenéis que saber que ella sabía que Bruce era Batman, pero nunca le dijo a Bruce que sus hijos eran Max y Joe. También Max había sido un criminal. Eso de que todo queda en familia, menos la de acogida, claro. Luego ya después de la crisis en Tierras Infinitas, que se rehizo la historia y todo, el personaje de Mitch Chilton era como si nunca hubiera existido y quien siempre había cuidado a Bruce era ni más ni menos que Alfred Pennyworth.